oración a san cipriano para deshacer hechicería o glorioso san cipriano tú que conociste el poder de la oscuridad para encontrar la luz en la fe de cristo acudo a ti con un corazón humilde y lleno de esperanza tú que fuiste convertido por la gracia divina y te convertiste en un poderoso defensor de la fe te pido que intercedas por mí ante el trono de dios en este momento de necesidad san cipriano tú que fuiste mago y conociste los caminos de la hechicería pero renunciaste a ellos para seguir a cristo te pido que con tu poderosa intercesión rompas todas las cadenas de oscuridad que puedan estar afectando tú que has sido dotado de la gracia de deshacer hechizos y liberar a los oprimidos ven en mi auxilio y líbrame de toda influencia maligna bendito san cipriano protector de los fieles escucha mi súplica y libra mi vida de toda maldición hechicería o maleficio invoco tu nombre sagrado y tu poder celestial para que intercedas por mí por aquellos que amo que la poderosa luz de dios brille en mi vida y disipe todas las sombras que intentan perturbar mi paz y mi bienestar san cipriano tú que conoces el dolor de aquellos que sufren bajo el yugo de la hechicería te pido que uses tu intercesión para romper cualquier maleficio que haya sido lanzado sobre mí en el nombre de jesucristo nuestro salvador te ruego que anules toda obra del maligno y que me protejas con tu manto de luz y santidad o glorioso mártir de la fe que entregaste tu vida por amor a cristo enséñame a confiar plenamente en el poder de dios ayúdame a mantener mi fe firme y mi corazón lleno de esperanza sabiendo que ningún mal puede prevalecer contra aquellos que confían en el señor que tu ejemplo de valentía y fidelidad me inspire a seguir adelante con confianza sin temor a los poderes de la oscuridad san cipriano te pido que intercedas por mí ante dios padre todopoderoso para que derrame su gracia y protección sobre mi vida que el espíritu santo me envuelva y me llene de su poder y que ninguna fuerza maligna pueda tocarme que tu intercesión sea mi escudo y mi fortaleza y que pueda vivir en la libertad y la paz que cristo nos ha prometido bendito san cipriano protector contra la hechicería te pido también por aquellos que como yo buscan liberación de cualquier influencia maligna que tu poderosa intercesión alcance a todos los que sufren y los libere de toda opresión que puedan encontrar en ti a un amigo y protector y que sus vidas sean transformadas por el amor y la misericordia de dios o san cipriano con tu corazón lleno de amor y compasión te ruego que me acompañes en este camino de fe que nunca me sienta solo ni desamparado sino que siempre pueda sentir tu presencia y tu apoyo ayúdame a confiar en el poder de la oración y en la intercesión de los santos y a vivir cada día con un corazón agradecido y lleno de esperanza amado san cipriano en este momento de necesidad te pido que me cubras con tu manto protector y que me guíes hacia la luz de cristo que por tu intercesión puede encontrar paz y liberación y que mi vida sea un testimonio de la misericordia y el poder de dios te agradezco por escuchar mis súplicas y por ser mi protector en los momentos de dificultad amén deos te agradezco por escuchar mis súplicas y por ser mi protector en los momentos de Salgada